Si, ya esta Vale, vale Mi caballinho Falarán Valégo Para el tiempo Para el momento Para nuestra vida Porque, miren, señores Me caballiño, falare, galego, falare, rapaces, son para el cen y para el men, o para nuestra vida, rapaces, rapaces y rapaces. Me caballiño, falare, galego, son para temas, para men, son para temas, para men, o para nuestra vida, ti, 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 ti. Lonce, 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 me, me caballiño, falare, galego, en la coruña, vego, Pontevedra, Zaragoza, Andorra, me caballiño, amaro, me corazón, me corazón, me corazón. ¡Meu corazón! ¡Meu corazón será cataventos! ¡Epi, epi, 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 Serás a su puerta a robar Serás a su puerta a robar E un día E un día Onde te vas E un día Onde te vas Te mueve bailando Bailando no más Te mueve 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 Bailando 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 no más Me un caballiño Bárala Me un caballiño Bailando no más Bailando no más Bailando no más Te mueve bailando Bailando no más Te mueve bailando 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 ¡Viva Iberia! ¡No un cabareño! ¡Fala la galego! ¡Hostia! ¡Está bueno, está bueno! ¿Se ve? ¡Vámonos, ve! ¡Cinco minutos!